Largaron En la mitad de codo Ahora siempre el 3 en la vanguardia Tres cuartos de cuerpo Ventana sobre el 2 Que insiste en busca del puntero Se queda por el lado Entre la pista el número 7 Y gana terreno abierto El número 5 Cierra a marcha el 4 Van a pisar los 500 metros Con lucha por la vanguardia El 3 con el 2 El 2 con el 3 abierto El 7 se queda por dentro El competidor número 5 Y van a hacer el ingreso A la recta final Últimos 400 Metodalico siempre El puntero El número 3 Pequeña ventana sobre el 2 Que insiste en busca del puntero Abrió en busca de los punteros El número 5 Lo propio hace el 7 Últimos 300 Metodalico lo hacen luchando Por la primera colocación El 2 con el 3 abierto Abrió en busca de los punteros El número 7 A presentarle lucha Últimos 150 Metodalico el 2 Pequeña ventana sobre el 7 Que le presenta Lucha comienza a tirar ventana Últimos 50 Metodalico el 7 va estirando Ventana sobre el 2 Y el 3 con metros 7 Con ventana sobre el 2 Y cruzaron el disco